Formas de pago. Electrónico de imagen televisora. Transferencias bancarias. Santa Fe. CBU 330051 79 15 17 000 21 49 080. Débito automático en todos los bancos, sin costo adicional, para que el cliente consulte para adherirse. Consultas al 45 55 51 o al 154 01 910. Envía el comprobante de pago por transferencia. Entre todos, podemos terminar con la pandemia. Quédate en casa.